Difícil esperar, esperar en este calor me está jodiendo por completo. Ok amigos, llegamos al arco más famoso de Los Cabos, donde todos toman sus fotos bonitas y lo popular de acá. ¿Quién habrá sido la ideota de caminar por la playa hasta el hotel? Petición mía, nos vamos de tour. Venía con la idea de Los Cabos, el temita este, vamos a ver cómo nos va, yo estoy emocionada. Ok, ahora sí, entonces vamos a hacer el tour que Tati pidió, que se llama Clear Boat, que es una lancha transparente, ya la van a ver. Muy famosa acá en Cabos, vamos a ver si de verdad es como lo pintan en las fotos y todo, ¿no? Yo espero que sea así, porque de verdad traigo las expectativas muy altas. Y bueno, vamos a aprovechar para conocer un poquito acá del centro de Cabos, que la verdad es que como nos venimos a meter aquí en un hotel, no hemos podido explorar lo que es Cabos, pero sí, vamos a ver qué resulta de este ride. Y descansito de unos días de la moto, pero bueno, ahí vamos. Es difícil esperar, esperar en este calor, me está jodiendo por completo, me siento ya como, no sé, estoy colapsando, es demasiado calor. ¿Cómo te sientes? Yo como estoy tan emocionada, ni estoy sintiendo el calor. ¿Qué he dicho hasta pero yo no estoy igual? Todo esto por acá. ¿Qué te parece, Morte? Y ya ha habido botes. ¿Qué le das y presiones? ¿Qué te lias? ¿Qué te parece, Morte? Te quiero ver el motor. Con los pies. Hola, ¿qué te parece? Te mando, te mando, te mando. Te mando, te mando. ¿Puedes dar cuenta de que son una gran variedad de especies? ¿Quieren saber el nombre de ellos? Sí. Mira mi nombre, ese de ahí se llama Juan, Miguel, Paco. ¡No se siente, mereka mexican, porque son mexicanos. que amigos llegamos al arco más famoso de los cabos donde todos toman sus fotos bonitas y lo popular de acá pero las expectativas está muy bello me encanta me encanta me encanta el bote y lo del arco definitivamente es hermoso porque se ve las olas de atrás precioso creo que la mejor parte es el bote el bote así claro la lancha clara transparente está es un detalle lindísimos en los peces y todo eso está súper bien bueno no lo puedo decir más vamos a ver el arco a qué les parece que te parecen los buses si te parecen más que la llave de aquí que te parecen más que el bote 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 la experiencia de la lancha la experiencia de la lancha transparente está genial eso es con enva tours o nova tours ¿qué te pareció? super corto y sencillo corto y sencillo ya con eso se dan cuenta de que estuvo bastante interesante el viaje vamos a ver qué más vamos a ver qué más hacemos y ahí les estamos enseñando qué más hay de cabos que yo no sé por qué dicen que somos youtubers solo porque andamos en una cámara ¿somos youtubers? tal vez estamos empezando ¿verdad Ana? creo que no me gusta que nos encasillen en esa categoría gracias gracias entonces el tour que agarramos que más o menos tiene un costo de ¿cuánto va? $55 dólares por persona y incluye esta parte no soy la más habilidosa para esta parte pero bueno vamos a probar si le incluye le incluye incluye lo que es una degustación de tequilas adicional al ride en la lancha entonces vamos a hacer la parte de tequilas entonces vamos a hacer la parte de los tequilas y a ver cómo uno va con esto 28 grados de alcohol segundo es un almendrado 18 grados de alcohol un digestivo y el último es uno de vainilla 18 grados de alcohol también digestivo como les comenté no soy la más habilidosa para esto pero vamos a intentar un sorbo nada más ajá ah este me gustó los dos equipos están buenos porque son este muy corto y un bajo de alcohol los dos últimos están muy buenos son dulces son muy ricos si con los dos últimos ni siquiera derrubo la cara vamos a ver qué tal qué rico verdad es dulce así qué rico huele este es pura vainilla es pura vainilla es pura extracto de vainilla qué rico el de vainilla buenísimo qué rico buenísimo bueno y así Está bonito caminar, está bonito caminar, ya el calor no está tan fuerte, entonces yo creo que nos vamos a ir caminando hasta el hotel. ¿Qué dices? Me parece bien, acompañados con este hermoso mar, pero eso sí, está peligroso para poder nadar. De hecho, casi no se ve gente nadando porque sí tiene como una corriente ahí peligrosa. Vámonos caminando, vámonos. ¿Quién habrá sido la... Yo no tengo idea, no tengo idea. Y de OTA, de caminar por la playa hasta el hotel. Ya llevamos media hora caminando y aún no hemos llegado. ¿Alguna opinión? Mire, esto está como para recordar cuando me hizo caminar con unas maletas de moto por el Parque Nacional Manuel Antonio. Algo así. Ah, se están desquitando conmigo. Ok. Ah, se están desquitando conmigo. 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 Gracias.